Hola a todos, bienvenidos a más Ocarina of Time Hoy vamos a ir a Solas Domain A lo que yo imagino que será El Templo del Agua Me han dicho que tengo que tener paciencia Y hacer terapia, eso me han dicho Tengo un poco de miedo, pero hoy He traído conmigo a mi amiga, mi fa ¡Puta, qué asco! Supongo que vamos a ver Nuevamente la princesa, pero ahora La vamos a ver crecida ¿Seguirá siendo una bitch? Lo averiguaremos Uh, ok, todo está... Creo que vine aquí ¿Verdad? Ay, no sé, ya, a ver Vamos a ver, de repente no hay nadie, literal Todo el mundo está congelado, quizás Así que no lo sé, quizás tengo que ir al lago Sí, quizás tengo que ir al lago Pero si tengo que ir al lago voy a tener que ir en Epona Porque creo que no puedo usar el atajo, ¿no? Está congelado todo Ok Primero que nada, no hay nadie Y segundo que nada, todo está congelado Vamos a ver si está el rey Ah, es que el rey, claro, me acordé El rey está congelado en esta cosa Que debe ser que Ganondorf la puso ahí Y el Yabux Yabux creo que no está Ok, entonces, lo que yo recuerdo Es que yo vine por aquí Agarré una pieza de corazón Que encontré por acá Y luego me fui porque encontré algo Que estaba muy... Ah, mamacita, no me quiero congelar Exacto, allá hay un... Ay, Dios mío ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Au! Y aquí subimos ¡Woohoo! Sí, y aquí recuerdo que hay una caverna Que todo está congelado Y que hay... Ajá Y que no me atreví a entrar Porque dije, no es el momento Pensé yo Quizás ahora sí es el momento Ya Eh... Vamos a explorar Pues vamos a explorar No queda otra Tenemos que saber qué pasa ¡Wow! Hay una rumba asesina No, no, no La rumba asesina ¡Wow! Me hizo mierda ¿Esto? ¿Esto lo puedo matar? ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Lo cogué, lo cogué, lo cogué, lo cogué, lo cogué! ¡Todos me están atacando! ¡No, no, no! ¡Papá, no, no! ¡Y away! ¿Qué puedo utilizar para esto? Tiki, tiki ¿No? ¿Navi? ¿Qué dices? Freezer Ok Ten cuidado con su aliento congelante Destrúyelo Antes de que reviva ¿A qué te refieres? A ver A ver A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Y cómo recupero la magia? ¿Sabes qué? Ya sé lo que tengo que hacer Bueno, creo que sé lo que tengo que hacer La verdad no lo sé Pero Tengo la sensación De que voy a tener que hacer Varias cosas Antes de Así que Por el momento Eso será un montaje De cosas que no he hecho previamente En preparación Para esto Mucho, mucho más tarde Ok A ver Vamos por partes De aquí vamos a agarrar Vamos a romper Sí se podía romper Nada es invencible Nada es irrompible Todo tiene ¡Yay! ¡Great Ferry! Todo tiene una debilidad ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ay! Me da tanta risa esta mujer Y me vas a dar más poder mágico ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ay, Dios! Esta mujer me... ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Yay! Ya Perfecto Vamos por acá Subimos por acá Sube, link Subimos por acá Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y... Am I going to die? No Porque aquí había... Esto era escalable ¡No! ¡Uf! Mamacita ¡Ah! ¡Eso era escalable! ¿Ya ves? Estoy recolectando piezas de corazón Porque las piezas de corazón Son realmente innecesarias ¡Ah! ¡Ay! Porque hay un goron gigante ¿Qué te pasa? ¡Hola! Acabo de completar una pequeña arma ¿Quisieras comprar este cuchillo por 200 rupees? No tengo Si quisiera No podría Y quiero Pero no puedo Ok O sea, los... Los... Es muy raro Los gorons que hacen armas son gigantes Por alguna razón De lore Ya, en serio ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa secreta? ¿Qué demonios? ¿Qué vergas? ¿Qué es esto? ¿Esto nunca estuvo aquí? ¿What the fuck? Estoy sumamente confundida De qué es lo que está pasando Y según yo En algún lugar Debería estar el... El camino para irme Y no lo encuentro O sea, literal No lo encuentro Y ahora sí Vamos a... Pelear con estos... Magos de hielo Ok Entonces, lo que yo creo que podemos hacer Y la razón por la que traje esta cosa Es porque quiero... Quiero ir al centro Y quiero usar mi fuego con todos Yo creo que sí lo podemos hacer Eso, Link Eso Aló Ay, no, no, no Ay Sí, lo logramos Excelente Mira, recuperamos esto Ay Odio la rumba Yo no sabía que tenía que entrar a una cueva random Tampoco sé si lo que estoy haciendo está bien, ¿ya? Quizás Porque Navi dice Que... Navi está hablando del frío ártico Y no sé qué Así que voy a asumir Que tengo que venir por acá ¿Qué voy a encontrar? I don't know Uh, what is this? Es como un ventilador Yeah No entiendo ¿Será que tengo que agarrar todas estas cosas? ¡Ah! ¡Oye! ¿Quién me...? Ajá Tengo que saltar Y caer Exactamente Donde está esta cosa Sí Ah, ah, ah Sí, ya sabía que eso iba a pasar ¿Qué fue? ¿Qué fue? Escuché un sonido Ah, esto, señores ¡Ah! Muy bien ¡Odio la rumba! ¡No! ¡Odio la rumba! ¡Wow! Ok, pensé que me estaba cayendo Pero no Hay un fucking vampiro Hay vampiros de hielo Los odio con todo mi ser Ok Subamos aquí Subamos aquí Oh, shoot ¿Ya? ¡Oye, desapareció! ¿Dónde está? Oh En... What? Ahí está ¡Ay! ¡No! Me distraje y no vi ¡Muérete! Me distraje y no vi Al vampiro de hielo ¡Ay! Los odio con toda mi ser Con todo mi maldito ser Los odio con todo mi ser ¡Ven aquí! Estúpido ¡Ven! ¡Todos me están atacando! ¿Sabes qué? Fíjate en esto primero ¡Deja de... ¡No! ¿Puedes darme los corazones? Porque los necesito ¿Qué es eso? Vamos a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya pues! ¡Cómo detesto a los vampiros! Los odio con todo mi ser Por favor, ya ¡Wow! Ese fuego azul No parece natural Quizás lo puedes usar para algo O sea A ver ¿Pueden dejar de congelarme? Por favor Sí No sé qué voy a hacer con esto ¡Ah! Tengo una idea ¡Ay no! ¿Por qué siempre tengo que cruzar Por cosas angostas? Esto es lo peor que me puede pasar Voy a probar Sí 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 Para eso era Ya Perfecto Perfecto ¿Esto es un dungeon? Va Me vengo a enterar recién Pensé que era una cueva random ¡Wow! Literalmente casi me asesina Un Una estalactita O sea No casi Literal me asesinó Una estalactita Bueno La realidad es que morir Me conviene más En ese momento Me van a dejar adelante Y voy a tener tres corazones Que es más de lo que tengo ahorita Pero una esnesia pues Una esnesia Una esnesia Corre Lin Corre Oh mamá No Ya Perfecto Ok 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 Tengo un cuarto Ni siquiera tengo un corazón Tengo un cuarto de corazón O sea Es peor Ok ¿Navi? Ay Por favor Dame un corazón Dame un corazón Dame un corazón Please No me di nada Si Excelente Ten cuidado con las estalactitas Estalagmitas Y estalactotas Porque Vas a morir Hay otra vez Estas vergas Es que como odio A estos animales No No puedo subir ¿Y aquí? Ok Ah mira Ok Muy bien No 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 Repito Repito Ténganme paciencia Ok Ténganme Paciencia Porque No Gracias Cristo Y gracias Cristo Esto Si Ya Ahora los bichos no están Pero Tengo que hacer esto Eso Muy bien Ya Ahora 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 No No Es en serio Estoy un poquito Un poquitín Nada más Un poquitín Confundida Si No Ok Eso no fue la correcta Eso no fue la correcta La caí La caí Se choca Y Creo que Esta es Esta es Eso Self high five Hemos conseguido salir de este lugar Hemos sobrevivido Ay no Estoy cansada de que me caigan las estalactitas Muere Ah Escupe Escupe tu Tu Ajá Si Uh Monios Para pasar sí o sí Tengo que usar uno de los fueguitos Ok Muy bien Corazón Que es lo que siempre necesito Porque todas las cosas Las cosas más estúpidas Me matan Ey Open Ah Wow No 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 me digas que es una mega rumba No me digas que es una mega rumba Por favor No puede ser No puede ser No puede ser Ay 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 Me tengo que poner en posición Posición de De boss fight Posición de pelea Ok Que sea lo que Ah Ah no What is this? Ah Oye Oye Por qué no leo nada Ok Ah Ok No fue tan terrible ¿Qué me vas a dar? Iron boots So heavy you can run So heavy you can float Son muy pesadas No puedo correr Ni flotar Ya O shake Ay me gusta la música de shake Ya perdón Nos encontramos Nuevamente Linky Si viniste hasta aquí Para encontrarte con los horas Has perdido el tiempo Gracias Eso es todo lo que hay Con una excepción Los horas ahora están atrapados Debajo de esta gruesa capa de hielo Logré rescatar a las princesas Zora De bajo el hielo Pero se fue al templo del agua Este hielo es creado por una maldición El monstruo en el templo del agua Es la fuente de la maldición Ajá A menos que puedas Acabar con la fuente Este hielo nunca se derretirá Ok Make sense Si tienes la valentía El coraje suficiente Para enfrentar Este peligro Y salvar a los horas Te enseñaré La melodía Que te llevará al templo Ay sí Enséñame una canción El tiempo pasa Las personas continúan Como los ríos fluyen Nunca termina Ay qué poético Una mente infantil Se convierte en ambición noble El amor joven Se convertirá en afección profunda La clara superficie del agua Refleja el crecimiento Ok Ahora escucha a la serenata del agua Ay qué lindo Me encanta que hay un bolero Y hay un minuet Y hay una serenata ¿Qué es un minuet? No sé Pero sé que es una serenata Y también sé que es un bolero Supongo A abajo Derecha Derecha Izquierda A abajo Derecha Derecha Izquierda Esta no me suena Esta canción no me suena De nada Pero bueno La aprendí La aprendí Y estamos un paso más adelante A llegar al templo del agua Sí Linky Te veré pronto Ok Ay no puedo Me da demasiada risa Ok Perfecto Vamos a Otra vez Ok Corre 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 No Corre No Ya pues Linky Yo quería escapar nomás Y me olvidé que habían dos Ah Ah Otra vez Están estos insectos Ya Lo que yo quiero hacer es ¿Por qué soy así? O sea cuando los tengo cerca No le doy con la Con la espada Y cuando los tengo lejos La cago Ya no importa En el otro lugar En el cuarto En el cuarto En el cuarto del Fidget spinner Del ventilador Había otra puerta No me quiero ir Sin ir a esa puerta Porque luego La cago Y me pierdo de algo Que debería haber agarrado Esta parte Y tengo que agarrar Dos fueguitos más Uno es para derretir al rey Y si no me equivoco Por aquí Hay otras cositas Que debería agarrar Así que I don't want to forget Si Acá hay una vida Digo un corazón Excelente Ay Y me devolvió Todos mis corazones Ay gracias Ah Ok Eh Necesito hacer algo más Aquí Creo que no Ya Entonces me puedo ir ¿No? Ah Lo logré Sin que me Me destruya La vida Esa cosa Maldita Ok Vamos a probar Las botas Pues Ajá ¿Qué pasa Si yo agarro Y me pongo mis botitas On stand Wow You can't breathe Under water If you start choking Take off Ok Ah Tengo un minuto Vale 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 Wow Ahí hay un corazón Qué bueno que lo probé Corazón 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 Ah Yeah Sí Ya Corazón 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 Y un poquito más De Rupees Ah Ya no puedo tener más Ok Entonces me quito Me quito los zapatos Oye Yo quiero subir Quiero subir ¿Por qué no me dejan subir? Me voy a Me voy a Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar ¿Cómo subo? Ay Dios Por un momento Pensé que me iba a ahogar Para siempre Reisora Lo voy a derretir Para que No llore ya Que la verdad Es un poco inútil Pero bueno ya Whatever Derrítase Yeah Derretido está Hola Oh He regresado A la vida Fuiste tú El que me salvó No tengas No tengas vergüenza Parece que has tenido Muchas complicaciones Respirando bajo el agua Obvio Porque soy un ser humano Bueno Hylian En como expresión De mi gratitud Te voy a dar esta túnica Con esto No te ahogarás Debajo del agua Yeah Ay que bonito Me encanta el color Yay A ver Me voy a poner La cosa esta primero Y luego Le sigo hablando El rey A ver si tiene algo más Que decirme Uy Link Algo más Señor Ah Ya veo La princesa Ruto Fue al templo del agua Templo del agua Ah ya Me dio Shake me dio La canción Para ir Ay que bien Que bien Que bien Entonces nos podemos ir Al templo del agua ¿Verdad? Porque acá puedo hacer algo Aparte de De retirar al rey ¿Qué pasa Navi? Esas botas Pesan mucho Si las usas Podrías caminar En el fondo del lago Si, si, si Si, si Si, si Wow Todo está Uy Todo está feo Oscuro Wow 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 Ok El templo del agua Está donde Ok Entonces El Templo del agua Si no recuerdo mal Está por allá No No Está aquí abajo Ya espérate Espérate Antes de entrar Al Al templo del agua Quiero hacer una cosa Ay que es esto Que es esto No Muérete Oye era un ¿Qué era eso? Era un cuervo mutante Bueno nadie va Evitar que yo llegue a mi destino Mi destino Oye no hay agua Espérate un ratito No hay agua No hay agua En el lago What Tiri Ah ya Lo que quería hacer Es Hola No lo que quería hacer Era entrar aquí Al laboratorio Ahora que tengo las botas Debería poder irme Hasta el fondo 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 No señor No ha cambiado nada Han pasado 7 años No comprió nada De usted Está igualito Hola Otra vez tú Wey Yeee Uy 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 Y me hundí Y cómo hago esto ahora Uy hay un Esto es un tiburón Y en teoría Con este Con esta ropita azul Tampoco me ahogo Y quedo con el Dinosaurio este aquí Me siento super poderosa Porque puedo nadar No, o sea, si puedo nadar No, porque puedo estar bajo el agua Por un tiempo indefinido sin morirme Piki, piki, piki Piki, piki, piki Muy bien, Link Ya, ahora sí Yo quería hacer eso, no logré nada Realmente, más que una Escultura dorada Ok, entonces el templo del agua Está Ah, aquí, 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 aquí Ay, tengo miedo Pero y ahora como Espérate, vamos a ponernos la bota Bota, 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 bota Perfecto Nos ponemos la bota Y ahora, ¿qué? ¿Podremos hacer esto? ¿Algo así? No Ay, sí Ay, sí, era eso Ay, mamá No Ay, qué nervio Me muero Uy, Dios mío Santo Cristo Esto es un poco Anoing, debo decir O sea, el estar cambiando las cosas Es un poquito difícil Pero bueno En otros juegos también Hay que hacerlo, ¿no? Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Oh, por Dios Ay Ay, ay, ay Ok, a mí me han dicho en los comentarios Que necesito prepararme mentalmente Para este templo Que es muy difícil Que me va a volver loca Así me han dicho Que voy a necesitar terapia Después de este templo Así me han dicho Yo tengo miedo Así que Nos vamos a quedar aquí Por ahora Y en el siguiente video Vamos a entrar Al templo del agua Y ojalá Ojalá No me vuelva loca Y me manden al manicomio Si llegaste hasta aquí No te olvides De darle like al video Suscribirte Si no te has suscrito Y estar atento Para los siguientes videos De Corina of Time Y más cositas de Zelda Spoiler alert Se viene Echoes of Wisdom Y No puedo con mi vida Nos vemos en la siguiente Amigos Bye 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 Bye